No, sí me ha tratado, me recibió de la mejor manera. La ciudad es muy bonita, muy elegante, las personas con cariño nos están tratando. Y me siento cómodo aquí, me siento contento de llegar aquí a Bonita Banana. ¿De qué equipo jugaste el año anterior? En Niga y López estaba. ¿Y qué tal? Sí, nos fue bien, aunque se dio la oportunidad porque descendimos el año pasado, pero los futbolísticos sí me fue bien, gracias a Dios, y pude estar de la mejor manera para venir acá. La gente dice que eres hediondo a gol, eres delantero para meter goles acá en Bonita. De eso se trata, vengo aquí a hacer goles, a demostrar y a hacer lo posible para ascender al equipo. ¿Qué quiere decir la linchada de Bonita Banana? Que apoye, que apoye desde casa, ya sé que no se puede, pero tenemos que apoyar desde casa, que el equipo está para largo. ¿Cuántos goles promete? No le prometo a los que vengan, a los que salgan le prometo que vengan, pero vamos para allá. ¿No lo especifica uno? ¿Será duro este cuadrangulante? Sí, yo sé que es duro, me han contado aquí en Machalá hay equipos buenos, que está Cantera, que está Udaz y Bolívar, que está. Son fuertes ellos y vamos a darle la pelea para tratar de subir. ¿Y el clásico es el primer partido? Sí, así me contó el profe que el clásico es con Cantera y tratarse lo mejor. Un saludo a la gente de Salcero de Deportes, gracias.